Nos queda una, nos queda una, ese, ese, ese ¡No! ¡Está matado! ¡Ya va, babadoo! Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty Black of Dobs Dobs, bien Aquí estamos en un pasamando con Iván Forebe Y que pasa pinches Dale, cuidado ese Te vas por culo, yo hago la del Wittre Flipate tío Buenísimo Y nada, pues ya sabéis Nos pasamos el mando hasta que ganemos la partida Cada vez que nos Cada vez que nos maten Ahora se va a caer el otro Pero tío Estoy viendo uno por ahí Demuérate, hombre Venga Hola Me mata con el mismo arma, ¿sabes? Y yo a él no O sea... Ha aparecido... No solo había uno, ¿sabes? Habían dos ¡Dos! ¡Yo sé! Buenísima, buenísima Vamos, vamos, vamos Joder, joder tío 80, 80 Ahí hay uno Este se va Salen por ahí El de las pelicas ¡Eh! ¡No! Y tiene otro mapa detrás, tío Es que esto es un caos, tío Este mapa es un caos, chaval Y viene otro Al loro Bueno, bueno Bueno, bueno ¡Hola, mira! ¡Si es que aparece ahí! Están hablando aquí por la... Por el micro de... De la Blade ¡Uuuh! ¡Aaah! 140, 120, señores Esto es ca... ¡Póticos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! 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 Iván forever con los francos, chaval ¡No! ¡No! ¡Se lo ha metido el otro! ¡No! ¡Se lo ha metido el otro! ¡No! ¡Pico, tío! ¡No! 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 ¡No te has asustado! ¡No te has asustado! No está para atrás, tío Vale Vale Vale, vale, vale Nos quedan dos, eh Le llevamos ventajas de tres ¡Eh, míralo! ¿Qué aparece aquí? Ahí uno, ahí uno, vale, vale ¡Estad bueno! Nos queda una, nos queda una Esi, ese, ese ¡E trenches! ¡No! ¡N συllamplir! ¡Ya vamos! ¡Oh God奇! Hay una por detrás, eh Lo han matado, algo que es eso ¡Pensionista! Tiene 80 ahí No, sabía, sabía Que llevaban los misiles, loco Pero como les podía dar ¿Te imaginas? Si me hubiera dado Vamos, buenísima Muy señor, hombre Muy bien, muy bien la partida Bueno, pues otra victoria, chavales Y pues nada, ha molado La verdad es que vamos a ver esta partida Está interesante, eh Está entretenido Toma, en el ojal Y bueno, pues nada, ya sabéis Si os ha gustado, like favorito, suscribíos Si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, adiós ¡Gracias!